Y mire, el abogado de 79 años, Jesús Hernández Alcocer, falleció esta mañana dentro del reclusorio Norte. Usted lo recordará porque enfrentaba un proceso penal por el feminicidio de su esposa, la cantante Irma Lidia, que fue un tema muy mediático y pues bueno, es el presunto asesino de Irma Lidia. Y esta es la información que Carlos Jiménez nos ahonda en este momento. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal, querido Manuel? Te saludo con mucho gusto. Al igual que el auditorio, sí, fíjate que según nos cuentan este abogado ya tenía bastantes problemas de salud. Era constante su salida de su celda del reclusorio Norte al servicio médico de este penal capitalino para que lo revisaran por las cuestiones que tenía de la presión Alca, estaba mal, las quejaba. Y finalmente hace unos días tuvo, nos informan, un infarto, un microinfarto. Y el día de hoy en el área del servicio médico del reclusorio, finalmente perdió la vida. Por la mañana comenzó a sentirse mal, los custodios lo llevaron al servicio médico, ahí lo quisieron atender, sin embargo, ahí finalmente murió Manuel. Estuvo ahí encerrado durante algunos meses, precisamente como bien lo comentabas, acusado del feminicidio de Irma Lidia. Él era hasta el momento el único sospechoso, el más fuerte sospechoso que tenían las autoridades de este crimen. Todo apuntaba a que sería acusado en este caso de este crimen, sería sentenciado según la fiscalía. Él argumentaba que había sido otra persona la que había entrado. Pero finalmente esto ya no se juzgará en este caso en su contra, porque murió esta mañana dentro de la cárcel, Manuel. Todavía no hay información oficial de si murió por un infarto, ¿verdad? Lo que sabemos es que hace unas semanas sí había tenido esta cuestión cerebrovascular. Pero el día de hoy nada más se informó su muerte. No precisaron la causa del fallecimiento, ¿verdad? Hasta el momento la causa del fallecimiento no la han dado por determinadas. La Fiscalía de Justicia no sabemos hasta ahora si va a entrar a ser parte de la investigación o si quedará simplemente en el informe del servicio médico del reclusorio. Pero es muy común que la Fiscalía inicie indagatoria por ser una muerte dentro de prisión para saber exactamente las causas de la muerte, Manuel. Perfecto. Muchas gracias por el reporte, Carlos. Te mando un fuerte abrazo, Manuel. Por supuesto, un saludo a la Víctora. Igualmente para ti.